Hace tan solo dos años, los Phoenix Suns acabaron la temporada con un desastroso balance de 19 victorias y 63 derrotas, el peor de la conferencia oeste. El año pasado, los Phoenix Suns acabaron la temporada con un balance de 34 victorias y 39 derrotas, quedándose a las puertas de los playoffs. A día 14 de abril de 2021, los Phoenix Suns tienen un balance de 39 victorias y tan solo 15 derrotas. ¿Qué ha cambiado en la franquicia en tan poco tiempo? Pues, señoras y señores, ni más ni menos que la llegada de Chris Paul. En 2005, los New Orleans Hornets draftearon a Chris Paul. En tan solo tres años, el equipo pasó de ser el peor equipo de la conferencia oeste a ser el segundo mejor, peleando incluso con equipazos como los San Antonio Spurs o Los Ángeles Lakers en playoffs con el joven Chris al mando del equipo. En 2011, Chris Paul fue traspasado a Los Ángeles Clippers. En Los Ángeles, Chris se convirtió en la pieza angular del proyecto, haciendo al equipo candidato al título e impulsando a compañeros como Blake Griffin o DeAndre Jordan al All-Star de la NBA. En 2017, Chris Paul fue traspasado a Los Houston Rockets. Chris fue capaz de mejorar a un equipo ya de por sí candidato al título y lideró a Los Rockets al mejor balance de su historia. Ese mismo año puso contra las cuerdas a los todopoderosos Golden State Warriors, forzando un séptimo partido en las finales de conferencia. Y si no se hubiese lesionado, Los Rockets posiblemente hubiesen ganado ese partido y hubiesen avanzado a las finales de la NBA. En 2019, Los Houston Rockets traspasaron a Chris Paul a Los Oklahoma City Thunder por Russell Westbrook, buscando revolucionar el proyecto. Chris Paul había tenido problemas de lesiones y su carrera parecía en declive. Los Thunder, que habían desmantelado el equipo, parecían destinados a los últimos puestos de la tabla. Bajo el liderato de Paul, los Thunder ganaron 44 partidos y acabaron quintos en la conferencia oeste. En playoffs, llevarán a Los Rockets al séptimo partido. En 2020, Los Phoenix Suns apostaron fuerte y traspasaron por Chris Paul. Los Suns venían de quedarse a las puertas de los playoffs tras ganar 8 partidos seguidos en Disney y traspasaron a Ricky Rubio y Kelly Ubre, dos piezas muy importantes, por un Chris Paul de 35 años. A día de hoy, los Suns están segundos en el oeste, por lo que parece que su apuesta está funcionando. Como acabamos de ver, absolutamente todos los equipos mejoran con Chris Paul. Así que, ¿qué es lo que hace tan diferencial a Chris Paul? A simple vista no tiene unos números espectaculares. Esta temporada está promediando 16 puntos y casi 9 asistencias, con un 49% de acierto en tiros de campo y un 36% de acierto en triples. Es verdad que son números muy buenos, pero son asumibles para muchos jugadores. Pero es que el impacto de este jugador no se puede medir con estadísticas. Va mucho más allá. Cuando Chris Paul llega a un equipo nuevo, se convierte desde el principio en la pieza angular de los sistemas. Es como un entrenador en la cancha, todo el juego pasa por sus manos. Es de los jugadores más inteligentes que se recuerdan, por lo que es capaz de sacar el máximo rendimiento de los sistemas. Cuando tiene el balón en las manos, siempre genera algo positivo para su equipo. Es capaz de anotar y de asistir o simplemente generar espacios para encontrar al jugador desmarcado. En los Suns, un equipo joven y sin experiencia, su juego se ha visto muy potenciado. Ha asumido galones y está tirando del carro liberando de presión a sus jóvenes compañeros. Se está encargando de manejar el balón y controlar los tiempos del partido, cosa que hace mejor que nadie, ya que tiene el segundo mejor ratio de asistencias por pérdida de la historia, con 3,9 asistencias por cada pérdida de balón. El cuidado del balón está siendo precisamente uno de los grandes éxitos de los Suns este año. Y es que tienen el tercer mejor ratio de la liga en asistencias por pérdidas, y son el quinto equipo que menos balones pierde por partido. El año pasado, los Suns ya se vieron muy beneficiados con la llegada de Ricky Rubio, el único base puro que han tenido desde Steve Nash. Pero la gran diferencia es que los defensores de Ricky podían pasar los bloqueos por debajo sin cambiar, ya que no amenaza con el tiro. Chris Paul, sin embargo, sí que es una amenaza a la hora de anotar. Tiene un muy buen tiro, por lo que sus defensores no le pueden dejar espacios para armar el tiro. Si persiguen en el bloqueo, Paul es capaz de encontrar los espacios. Y si cambian, hace llegar el balón al interior que está con el pequeño. Con Chris Paul como generador de juego principal, Devin Booker se puede centrar en hacer lo que mejor se le da. A notar, desde que tiene un buen base al lado, Booker ha disminuido su volumen de pérdidas, y ha aumentado su porcentaje tanto en tiros de dos como en triples. Pero Booker no es el único jugador especialmente beneficiado con la llegada de Chris Paul. Tiradores especialistas como Mikael Bridges o Cameron Johnson han mejorado su porcentaje en triples respecto a la última temporada. Esto se debe a la rápida circulación de balón que crea espacios para que los especialistas lancen liberados. Los Suns están en el top 5 de la liga a la hora de lanzar tiros liberados, que son tiros con el defensor a al menos 1,80m de distancia. A nivel defensivo, los Phoenix Suns también han mejorado muchísimo respecto a las últimas temporadas. El año pasado terminaron la temporada como la decimoséptima mejor defensa de la liga. Esta temporada han mejorado hasta tener la tercera. Esta mejoría no se ve reflejada en los típicos números de robos y tapones, donde son el penúltimo y el antepenúltimo equipo de la liga respectivamente. Pero sí se puede ver a simple vista en la buena defensa coral. La buena defensa de los Suns se ve en las rotaciones rápidas, los buenos ajustes defensivos y closeouts, o simplemente estar bien posicionados en defensa. Para conseguir ese nivel defensivo a nivel grupal, es muy importante el trabajo de todos los jugadores, y sobre todo la comunicación del equipo. Ahí es donde vuelve a entrar Chris Paul en juego. Chris Paul es un buen compañero, pero sobre todo es un grandísimo líder. Esto es algo que siempre han reconocido sus compañeros en todos sus equipos. Incluso compañeros más mayores como David West en New Orleans Hornets, o Jamal Crawford en Los Ángeles Clippers, han admitido que Chris es un gran compañero que siempre trata de ayudar y dar consejos a sus compañeros. Aún así, también se ha reconocido que Chris tiene una personalidad complicada y controladora, con la que a veces es difícil convivir. Por eso ha tenido roces en el pasado con sus compañeros estrellas como James Harden. Es por eso que las situaciones que mejor le vienen a Chris Paul son equipos jóvenes donde ser el líder y enseñar a los jóvenes. Esa es una situación que muchos jugadores no quieren aceptar, y por la que fuerzan el traspaso. Pero para Chris no es ningún inconveniente. El buen resultado de esto se vio el año pasado en los Oklahoma City Thunder, donde todos los jugadores aceptaron a la figura de Paul como mentor, y el resultado fue muy positivo. Por ejemplo, en este vídeo se ve como Chris espera a Steven Adams después de intentar un tiro sobre la última bocina y le aconseja de cómo tirar mejor. A los pocos días Adams lanza como le ha aconsejado Chris y anota el tiro. Este año se está repitiendo la misma situación con los Fenix Sands. Su compañero Cameron Johnson definió el impacto de Chris así. La mentalidad de Chris es diferente y se la contagia a todo el equipo. Siempre está unos pasos por delante del juego. Siempre trata de enseñarnos. Nos dice cosas que mejorar, como cuándo cortar o qué espacio ocupar. Parece que lo ve todo sobre la cancha. Chris Paul es una de las grandes estrellas de la NBA. Durante muchos años fue el mejor base de la liga con diferencia, pero su falta de éxito en los playoffs siempre le ha perjudicado. Aún así, siempre será recordado como uno de los jugadores más inteligentes que se recuerdan sobre la cancha. Su éxito en todos los equipos se debe a su inteligencia y dominio del juego, pero sobre todo a su buena actitud a la hora de ayudar siempre a sus equipos y ayudar a sus jóvenes compañeros. ¡Suscríbete al canal!